Y vamos a hablar de un tema que se debatió ayer en las redes y que se hizo prácticamente viral. Hablamos de las pacas. En el día de ayer se desató un avispero cuando el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, habló sobre el dolor de cabeza que representa para la dirección general de aduanas las pacas, aunque aclaró que su gestión no impulsa un nuevo régimen legal ni de aplicación sobre la importación de ropas usadas. Vamos a hablar del tema sin avisperos, sin tremendismos, con un experto en la materia aduanal. Se trata del consultor para Centroamérica y el Caribe del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior y vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas. Hablamos con el señor Osiris Ramírez Ponce de León. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Muchas gracias por la invitación y el privilegio de estar con ustedes. La corrijo ex vicepresidente. Ex vicepresidente, perfecto. Gracias por la corrección. Igual, hecha la corrección, pues resaltar la experiencia que tiene usted para hablar sobre este tema. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Parece que ese es un tema muy sensible. Se puso el dedo ahí e inmediatamente saltaron las opiniones. Bueno, lo más importante es observar lo siguiente. Yo voy a partir del efecto técnico-científico de lo que estamos hablando. ¿Qué significa esto? En primer lugar, estamos hablando de una mercancía. Como tal, las confecciones, sean nuevas o usadas, no pierden su característica merciológica de ser una confección. O sea, no pierde el hecho de que una blusa es una blusa, un pantalón es un pantalón imporente. El trabajo de las aduanas a nivel mundial, no solo de República Dominicana, es el control transfronterizo de las mercancías. Al ser este producto un producto comercializable y estar debidamente clasificado en la nomenclatura del sistema anonizado de designación y codificación de mercancía de la Organización Mundial de Aduanas, nosotros tenemos que entender que son cada uno de los países los que ríe el sistema arancelario de cada una de las naciones, valga la redundancia, y por ende, permiten o no el ingreso de ciertos tipos de productos a esos territorios. ¿Qué significa esto? La República Dominicana es soberana en el sentido de establecer cualquier tipo de regulación desde el punto de vista del control transfronterizo, como lo es cualquier nación del mundo. Con relación al tema de las pacas, comencemos con ese tema directamente. Las pacas son mercancías, confecciones, como se le llama, ya pueden ser desde el punto de vista doméstica, o como pueden ser particulares. Cuando hablo del punto de vista doméstica, pueden ser sábanas, pueden ser toallas, puede ser cualquier asunto que venga desde el punto de vista usado a traspasar nuestra frontera. Él trabaja en aduanas como tal, aduanas. Aduanas solo regula el control tributario. ¿Qué significa el control tributario? Bueno, el control tributario es que se le pone una partida arancelaria a ese producto, y en base a eso se le pone un arancel. El arancel no vislumbra si el producto es usado o es nuevo. Su característica es la misma para la clasificación arancelaria y corriente, para el manejo directo del producto al traspasar la frontera. ¿Dónde está el tema de sensibilidad con relación a las confesiones usadas a nivel mundial? ¿Mundial? No local, no es de República Dominicana, porque es que hemos querido traer un problema socioeconómico a una actividad plenamente de regulación mundial, que se maneja por la OMC y se maneja directamente por la OMA. ¿Qué significa esto? Digo, OMC, Organización Mundial de Comercio, a los que no lo conocen, y OMA, Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué pasa con esto? Cuando un producto de estos ingresa a territorio de cualquier país, debe ingresar debidamente fumigado, y debe ingresar con eliminación de cualquier tipo de productos bacteriológicos que suelen tener. ¿Y qué tantas enfermedades, bacterias, virus pudieran transmitirse a través de una paca? ¿Cuáles son los riesgos de salud? Bueno, ahí yo tendría que realmente cederle el territorio a un infectólogo, a un epidemiólogo, porque el problema de la República Dominicana y a nivel mundial es la todología. Nosotros no somos todólogos. Eso es un tema que hay que manejarlo desde el punto de vista científico. Entonces, por eso yo quiero poner en la cancha donde debe estar el tema de las pacas. Las pacas no es un tema completamente aduanero. La aduana lo único que hace es que juega el papel de controladora y reguladora de la USE, que es la ventanilla única de comercio exterior. ¿Qué deben hacerse con las pacas? Bueno, las pacas, desde el punto de vista sanitario, pueden ser contenedoras de virus, como se dice en plural, virus, y esto puede conllevar a causar enfermedades. Ya eso no es un tema que tiene que ver con aduanas. Aduanas sí te dicen, tú no puedes pasar por aquí con una regulación que no complemente lo establecido por salud pública y su departamento de sanidad, que es quien controla realmente ese tipo de productos. Entonces, ya desde el punto de vista técnico, hemos informado con claridad a la ciudadanía que el problema no es de producto, el problema es de las consecuencias que dicho producto puede traer. Ahora, no obstante a eso, hay que vivir una realidad, que es la realidad social, la realidad política. Ya en el plano de realidad social y realidad política, de este producto viven muchísimas familias dominicanas, tailandesas, de diferentes países del mundo, insisto, que suelen utilizar estos productos para reciclarlos y ponerlos de nuevo en el mercado. Entonces, ahí hay dos variantes. Ahí está la variante de protección de la industria nacional. Hay países que son fabricantes de confesiones y eso le hace daño desde el punto de vista de que infiere en la economía de esos países. No obstante a eso, en el caso nuestro, nosotros tenemos muchísimos talleres de fabricación de ropa que ya han sido causales de la transferencia de tecnología que nos han dejado las zonas francas. San Pedro de Macorís es un buen ejemplo donde se fabrican un sinnúmero de prendas femeninas y hasta masculinas interiores que son de muy buena calidad y se usan desde ese punto de vista. Entonces, cuando trae una paca de polocher o una paca de pantalones, está mermando el poder adquisitivo de esas personas. Pero también ahí viene el detalle. El pobre no tiene capacidad de ir a una tienda y estarse comprando, como dicen los tígeres, una pinta todos los días. Y el dominicano de por sí, el dominicano como tal, somos muy cuidadosos con la presentación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente hay dos elementos. Hay un elemento político social y hay un elemento regulatorio normativo desde el punto de vista de sanidad. Entonces, casi siempre la aduana es quien recibe el gol. Siempre es la aduana a quien le quieren decir. A veces hay contenedores que tienen hasta dos meses guardados porque no tienen los permisos. O, por ejemplo, cito un caso muy específico. La gente que trae pamper. La gente que trae pamper creen que pueden venir con el pamper y no tienen que cumplir con una regulación de un bus para traer el pamper. Entonces, ya después que el contenedor está aquí, está tomando el almacenaje, los costos de almacenaje. Entonces, busca a un experto para que le explique. Señores, búsquenlo antes. Paguen ese dinero a un especialista. Para que se evite dolores de cabeza. Y se evite todo ese dolor de cabeza. Entonces, con relación al tema de la PAC está muy claro. Ya esto es un tema que escapa a aduanas. Entonces, existe una ley que regula esta situación. Se le dio cierto privilegio a la zona fronteriza para que la zona fronteriza se haga lo que se llama la clasificación de las PACAS y escoger las que realmente pueden ser utilizables y las que no. Ahora, el problema es sanitario. El problema es plenamente sanitario. Porque hay PACAS de esas que se compran en hospitales. Hay PACAS que se compran en tiendas que son especialistas en PACAS. Quiero decir que esto no tiene que ver, porque hay una gran confusión, con lo que es PACA a outlet. El outlet es otra cosa. El outlet es que usted compre una mercancía con desperfecto, que es sacada de la producción en masa. Y esa mercancía tiene un costo menor y se vende con el desperfecto. Un hilo mal puesto, un botón mal cosido. Eso es outlet. No es lo mismo jamás en la vida. Porque le han querido hacer daño a ciertas tiendas diciendo que venden PACA. Cuando en verdad son tiendas que venden outlet. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esas presenciones. No sé si está listo para compartir con nosotros, pero entró el señor Roberto Cabada. Vamos a ver si o no. Parece que está en una llamada. Muchas veces pasa eso. Estamos conversando en este momento, amigos oyentes, para quienes sintonizaron hace poco o acaban de sintonizar con el señor Osiris Ramírez Ponce de León, consultor para Centroamérica y Caribe del Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior. Con él conversamos sobre el tema que movió ayer una parte de la tarde en las redes sociales y es el tema de las PACA. ¿Desde cuándo existe esta ley en nuestro país y por qué se promulgó? La ley que prohíbe las PACA. Si hay una ley que prohíbe las PACA, estamos hablando de que todo eso que llega es, en teoría, contrabando o no? Bueno, para comenzar vamos otra vez a tomar el librito. Porque es que la gente le pone sello y nombre a las cosas y no entienden la parte técnica. ¿Qué ocurre? En primer lugar, yo no tengo la fecha exacta de cuándo fue la emisión de esta ley, pero sí sé que existe una ley que prohíbe la importación de PACA desde el punto de vista sanitario, insisto, no aduanero. En primer lugar. En segundo lugar, no es ilegal porque cuando un paquete de PACA llega a un territorio de zona franca fronteriza, eso no es considerado como territorio nacional. Eso es considerado como un territorio extranjero dentro del territorio nacional. Por eso se llama zona franca. Ahora, que de ahí ella salga, sea transformada y entre al mercado nacional debe pagar su impuesto, porque ya cambia el estatus de mercancía extranjera a mercancía nacionalizada. Porque mientras esté en la zona franca es una mercancía completamente extranjera. No ha transformado su origen como tal. Ese es el primer punto. El segundo punto, no puede llamarse contrabando a algo que pasa por una frontera aduanera. Para poderse llamar contrabando, tiene que ser que entre personas que no sean aduaneras, que no tengan control aduanero. Por eso se llama contrabando, o sea, contra el bando. Así es el concepto que está establecido. Entonces, yo como profesor en materia de comercio internacional, puedo decirle con mucho gusto que existen muchas precisiones que a veces en el argot popular tienden a crear muchas, muchas confusiones. Un caso muy específico a mis estudiantes, yo les digo, señores, cuando ustedes vayan a hablar técnicamente, no hablen coloquialmente. Aquí se dice, dame una gilet. Una gilet no es una gilet. Es una navaja. Es una navaja. El gilet es una marca, es cierto. Entonces, vamos a estar claros de una situación. Vamos a decir las cosas como son. No es cierto que es contrabando ni que es negocio ilegal. Si la mercancía sale de la zona franca y paga sus impuestos, no está corriendo ningún tipo de ilegalidad. Ahora bien, insisto, ¿cumplió con sus permisos sanitarios? Esa es la pregunta debida. Ahí es donde tenemos que decirlo. Y, como dice el señor director, que no quisiera estar en sus camisas, porque la verdad es que la presión que esto conlleva es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que entienden que pueden violentar las normativas de salud pública a través de la Dirección General de Aduanas. Y no entienden que el fuero aduanero no va a potestad al director general de Aduanas a hacer lo que él quiera. Hay reglamentaciones congresionales que están muy claras y la intención del legislador en cada uno de los preceptos que están establecidos son las que valen. ¡Gracias!